En este Día de la Madre, quiero compartir cómo el amor por mis hijos y por el planeta me ayudó a crear Kaya. El amor de una madre transforma, y Kaya ha transformado el mercado con productos ecoamigables con el medio ambiente. Conozcamos a Keila Polo, la mente creativa detrás de Kaya. Junto a su esposo e hijos, lidera un negocio dedicado a la confección de accesorios de cuero de pescado peruano, apostando por la sostenibilidad y la innovación. Hola, soy Keila Polo, fundadora de Kaya Cuero de Pescado Peruano. Para nosotros, hacer productos con cuero de pescado no es solo un negocio, es una forma de transmitir amor y compromiso con el medio ambiente. Kaya es un emprendimiento que fusiona la moda con la sostenibilidad. En el año 2018, gracias al programa nacional Tu Empresa del Ministerio de la Producción, logramos formalizar nuestro negocio, que nos reconoció como negocio ecoamigable con la biodiversidad. En el Ministerio de la Producción, celebramos a madres como Keila, que producen con amor y compromiso productos de calidad protegiendo el medio ambiente. En este día especial, quiero saludar a todas las madres que nos inspiran a trabajar por un Perú sostenible. Yo soy una madre que produce.